Se entra al sistema por la vía normal y vamos a suponer que esta empresa es la que va a utilizar el sistema de caja. Al entrar a la empresa nos vamos a dar cuenta de que podemos usar los productos regulares, pero obviamente no queremos que todos los productos regulares salgan en la caja, sino solamente algunos. Entonces aquí sí vamos a tener que crear los productos que vamos a vender y que vamos a comprar para esa tienda, pero no vamos a utilizar los datos que vienen de la base central. Vamos a utilizar los datos que vamos a crear usando el menú ventas, punto de venta, mantenimiento de precios. Esta es la pantalla que vamos a ver y vamos a utilizar el botón que dice productos a trabajar. Cuando nosotros utilicemos este botón, vamos a escribir en el buscador la palabra o las palabras que estamos en este momento preparando para agregarle a nuestra caja para venta o compra. Vamos a suponer que vamos a usar en este momento la palabra crema. Cualquier tipo de crema es un ejemplo nada más. Entonces le vamos a dar ok y qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver que nos ha traído de la base de datos central todos los productos que tienen la palabra crema y que quizás no sean los que nos interesan y por lo menos no con ese nombre. Por eso vamos a tener la posibilidad de utilizar la última columna en la que decimos la descripción particular de cada uno de estos productos. Por ejemplo, este producto que se llama crema sirve fácil de 120 mililitros, la norteña, MF, etc. Si lo vamos a usar lo marcamos, si no lo vamos a usar lo quitamos con la X. En este caso como creo que lo vamos a usar le vamos a poner el precio de venta que vamos a tener para este producto. Vamos a suponer que lo queremos vender a un precio de 75 pesos, pero este precio no contiene IVA. O sea que aquí para la tienda tenemos que poner el precio sin IVA. Porque después vamos a tener que el IVA se le pone en la base central. Entonces, si queremos una descripción diferente para este producto, nos vamos a ir al final y vamos a ver que se le puede poner una descripción particular. Crema especial tal cosa. Entonces esa es la descripción que va a aparecer en las cajas y en la facturación que vamos a hacer desde los puntos de venta. Entonces este producto se va a llamar así, ¿cuánto? Cuando nosotros hagamos ejecutar. Vamos a ir llenando esta lista de las cremas. Obviamente si hay otros productos que ya tenemos en nuestra base de datos central y que tenemos que darles un... ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que podemos tener nosotros, por ejemplo, Coca-Cola que todo el mundo vende o muchos venden. Entonces aquí vamos a poner el precio al que vamos a vender la Coca-Cola y cómo vamos a querer que aparezca en nuestra descripción. Esta es la forma en que se va a trabajar el punto de venta. Una vez hecho esto, entonces, cuando vayamos a ventas, punto de venta, ¿qué es lo que vamos a ver? Podemos abrir una caja nueva que debe abrirse con algo de fondo fijo. Por ejemplo, abrimos la caja. No se ha fijado la dirección de trabajo, entonces tenemos que fijar la dirección de trabajo. Por ejemplo, ahora sí ya puedo abrir la caja y el sistema sabe que ya tengo abierta una operación. Y esto es real, o sea que la podemos borrar después. Pero esta está al nombre de la persona que está trabajando. Y ya los productos que voy a buscar, si yo le doy espacio, pues deben venir los que yo ya he puesto. Aquí no vino ninguno porque no he dado salvar a ningún producto aquí. Ni lo voy a hacer para que no tengamos que dar mantenimiento después a lo que se hace con la práctica. Básicamente, esa es la manera de hacer que los productos aparezcan aquí con el precio que se quiere vender. En esta forma, Ador te ofrece lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tienes una base central en la que el proveedor o el fabricante puede poner sus productos sin necesidad de poner precios o poner un precio de referencia público que todo el mundo conocería. Y le vas a dar en mantenimiento de precios a los productos que tú quieras vender para que aparezcan en tu punto de venta. Cuando la persona que está ocupando el punto de venta lo use, desde luego la persona que está usando el punto de venta va a trabajar en esta forma. Va a tener su punto de venta abierto ocupando toda la pantalla y puede todo el día estar trabajando en su punto de venta. De tal manera que incluso el tamaño de la pantalla se ajuste a que no tenga que tener ninguna parte especial. Por ejemplo, esta forma de trabajar el punto de venta, la persona podría estar cuán largo es el día trabajando y no tiene que mover esta pantalla para nada porque todas las cosas que tienen que ver con la pantalla van a suceder en esta misma pantalla. Esta es sólo la introducción básica de aquello en que consiste el punto de venta.